¿Por fin te animaste a hacer tus campañas en Facebook Ads de clientes potenciales? ¿Te llega el prospecto, le marcas y ni siquiera se acuerda que puso sus datos en un formulario? Pues el día de hoy te voy a hablar de una nueva actualización que tiene la plataforma de Facebook para clientes potenciales que te va a ayudar a obtener prospectos mejor calificados. Hola, ¿cómo estás? Soy Vanna Monroe, agente inmobiliario con eXperity y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo de Wolfpack dentro de eXperity, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo. Y no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios, una academia para agentes inmobiliarios en donde tengo una serie de recursos y productos para ti. Y no solo eso, sino que hace unos días lanzamos el CRM Cracks Inmobiliarios una solución integral para tu negocio inmobiliario. En este CRM podrás tener tu página web, múltiples páginas de aterrizaje, un asistente virtual, automatizaciones, la oportunidad de administrar y perfilar a tus contactos, hacer webinars evergreen y un sinfín de herramientas que estoy segura te van a volar la cabeza. Si no has visto nada de este CRM, te voy a dejar este video aquí en donde te explico a fondo de qué se trata. Amigos, estoy muy emocionada porque acabo de lanzar mi libro, 30 segundos, 38 mil dólares, cómo crecer tu negocio inmobiliarios con redes sociales. Amigos, ya está la venta en Amazon. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que vayas y lo compres. De verdad, te estoy segura que vas a obtener muchísimo contenido de valor. Habla sobre mi historia, cómo empecé en este mundo, desde mi mentalidad, resiliencia, marca personal y cómo a través de una marca personal reconocida he logrado lo que tengo hasta el día de hoy. Estoy segura te va a encantar. Tienen capítulos de todas las redes sociales y sobre todo, amigos, muchísimos tips que te van a ayudar a convertirte en ese crack inmobiliario. Y no solo eso, que tengo muchísimas sorpresas para ti dentro de la misma, regalos y mucho más. Así que ve aquí abajo al link que te dejo de Amazon y adquiérelo hoy mismo. Amigos, y por favor, no olviden suscribirse a mi canal, que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor semana tras semana. Oigan, amigos, pues el coco de todos los que hacemos campañas dentro de Facebook Ads es lo que te acabo de decir, que por fin recibe su lead y de repente esta persona ni siquiera sabe qué anunció, vio, de dónde viene, cómo sabe su teléfono, que él no escribió sus datos y que no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Entonces, estuve investigando sobre las nuevas actualizaciones de Facebook y acabo de implementar una nueva estrategia dentro de los formularios de Facebook que estoy segura te van a ayudar a obtener mejores leads y sobre todo que estén mejor calificados. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que voy a entrar a mi computadora y te voy a enseñar una estrategia que estoy segura te va a ayudar muchísimo. Por favor, quédate hasta el final porque vamos a ir paso a paso en cómo debes de hacer estratégicamente este formulario de Facebook para que lo puedas lograr. Amigos, anteriormente dentro del formulario de clientes potenciales solamente teníamos dos opciones. Más volumen o mayor grado de intención. Y en más volumen eran cuando las personas, cuando van a llegar a un formulario, automáticamente sale su nombre, su teléfono y su correo electrónico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas veces son datos que hicieron hace 20 años cuando empezó Facebook y ya son datos que ya no utilizan y es por eso que te pasa muchas veces. Y luego estaba la de mayor intención que supuestamente es un paso adicional para que el usuario pueda verificar esta información. Sin embargo, amigos, yo me he dado cuenta que tampoco no es como que te dé un muy buen aid siempre. Y hoy te voy a enseñar la nueva opción que se llama contenido enriquecido y cómo puedes desarrollar diferentes estrategias para atraer mejores clientes. Tal vez estos prospectos serán de mayor costo, amigos, pero yo prefiero mil veces tener prospectos perfilados un poquito más caros que obtener leads que no me sirven para nada. Así que sin más preámbulos, vamos a mi computadora para enseñarte cómo hacerlo. Ok, amigos, fíjense muy bien lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero primero voy a quitar el WhatsApp si no me voy a volver loca. Entonces, miren, vamos a venir a una campaña que tengo aquí como borrador que quise enseñarles a ustedes. Aquí lo importante es que el objetivo de marketing que tengas a la hora de hacer esta campaña sea esta, de clientes potenciales. Esto es lo que vamos a querer hacer, ¿ok? Clientes potenciales. Si te fijas, nos vamos para acá y tenemos el formulario instantáneo. Este es el que vamos a utilizar. No nos va a importar lo demás que vamos a ver aquí. Para esto tengo muchísimos videos que puedes ver. De hecho, te voy a dejar uno por aquí que sí que es mejor utilizar formulario de clientes potenciales o ir a un landing page. Hay muchas teorías. Yo siempre te recomiendo hacer pruebas porque es la única forma de saber en dónde conviertes mejor, ¿va? Entonces, bueno, nos vamos a venir hasta la última parte, que es donde vendrán los clientes potenciales, el formulario de clientes potenciales. Entonces, te decía, yo tengo aquí varios aquí, los tengo de prueba. Y te voy a enseñar un ejemplo que tú también podrías replicar en tu negocio inmobiliario. Entonces, fíjate muy bien. Vamos a hacerle clic aquí. Vamos a utilizar uno que ya tenía yo como ejemplo. Entonces, mira, esto es lo que te decía al inicio, en donde el tipo de formulario normalmente eran estos, ¿no? Más volumen o mayor grado de intención. Si te fijas, más volumen, usa un formulario que se pueda completar y enviar rápidamente desde un dispositivo móvil. Y eso es cuando a las personas les sale y automáticamente se llenan y a veces nomás le pican enviar y ni siquiera se dieron cuenta de lo que hicieron. Luego, había la opción número dos, mayor grado de intención, que decía agrego un paso de revisión para que las personas puedan confirmar su información. Había un momento en el formulario en donde te decía si estabas de acuerdo que era tu información, pero la verdad, amigos, es que muchas veces también, pues, la gente le hace clic. Si vas a utilizar esta opción de mayor grado de intención, lo que te puedo recomendar es que agregues más preguntas, no solamente que tengas correo, nombre y teléfono, sino que puedas agregar preguntas que hagan que adicionalmente esta persona se tome el tiempo de contestar. Por ejemplo, ¿tienes un crédito hipotecario disponible? ¿Qué tipo de propiedad estás buscando? ¿En qué precio? O sea, ¿cuánto es tu inversión? Y le pones ciertas cantidades. Y de esa manera, de alguna manera, ya tienes la manera, tienes una idea de que si esta persona sí tomó en serio y puso las respuestas. Entonces, esa es una opción que te puedo dar, que puedes hacer inicialmente. Y también que vas a hacer ahora esta nueva que te voy a enseñar aquí, que se llama Contenido Enriquecido. Y fíjate muy bien lo que dice aquí. Capta la atención de tu público con este formulario que integra las imágenes y los mensajes de tu empresa, incluidas las secciones opcionales sobre nosotros, detalles de producto y opiniones. Entonces, nos vamos a ir una a una para que vayas viendo cómo lo puedes implementar. Fíjate muy bien. Viene primero la sección 1 donde viene que pongas la imagen, que es esta imagen que yo ya acabo de poner aquí. Esta imagen de al menos debe ser de 1080 por 1080. Amigos, me pasa que a veces alguien ve un video o ve un desarrollo y de repente ni se acuerda cuál desarrollo es. Entonces, te recomiendo que en esta parte de aquí seas muy intencional en qué quieres que aparezca terreno en venta para inversionistas en tal lugar, ¿ok? Viene inclusive mi logotipo, viene el nombre de tu fanpage. Aquí está Monroe Real Estate. Mi foto de perfil para que la gente identifique que es la misma persona que le está hablando durante todo el tiempo. Luego, número 2. Aquí te dice esquema de colores. Estos son colores que ellos te ponen de acuerdo a que piensan que pueda tener. Fíjate aquí que tenga, ¿cómo se dice? Aquí dice que, ay, no veo, amigos. Que si se selecciona estos colores de tu imagen automáticamente para crear un mejor contraste con tus íconos, ¿ok? Entonces, estos no se pueden editar. Entonces, ya me escogieron un rojo y un rosa. Entonces, si te fijas, amigos, aquí me voy quitando esto. Aquí, fíjate, si lo quito, te dice que hay un título aquí. Entonces, yo puedo poner aquí, ya tengo la palabra terreno en venta, pues a lo mejor yo puedo poner aquí desarrollo en venta, oportunidad exclusiva. Puedes poner la mejor aparta con 5 mil dólares. Si es un desarrollo en preventa. Si es una casa que tiene una alberca, una ubicación estratégica, puedes poner algo allí. Algo que llame la atención porque es una palabra corta. Si te fijas, dice que puedes tener hasta 45 caracteres. Yo creo que se ve mejor así porque, mira, si le sigo escribiendo, fíjate cómo se me va subiendo la imagen y a veces no se puede ver. Va a depender mucho de la imagen que utilices para que tu imagen y el texto sea llamativo. Ahora, dice otra opción aquí que dice, diles a las personas en una frase o dos por qué se destaca tu negocio. Entonces, yo quiero que la gente sepa de qué es esto. ¿Qué me pasa a veces? Que piensan que es un terrenito chiquito o la gente no lee y creen que pueden comprar un terrenito cuando es un terreno gigante. Entonces, dices, terreno en venta ideal para desarrollo comercial, residencial o uso mixto. Si te fijas, es este texto que viene aquí, ¿ok? Entonces, aquí tú puedes poner algo del copy que tú ya tengas dentro de tu anuncio que lo puedas poner aquí, ¿ok? Ahora, esto se me hizo increíble, me gustó muchísimo porque fíjate cómo le vuelves a aclarar a esa persona durante el proceso o en el embudo a donde lo estás llevando sobre información relevante de esta propiedad. En este caso, fíjate muy bien, dice, aquí dice beneficios opcional. Entonces, aquí tú puedes poner de dos a tres beneficios. Recuerda que nomás hay 57 caracteres y fíjate yo que puse primero 5,340 metros cuadrados listos, planos, listos para construir. Y si te fijas, es esta información que aparece aquí. Zona con gran plusvalía y proyección de crecimiento, lo puse acá, ¿ok? Y luego ubicación privilegiada a solo una cuadra de este lugar que es una buena zona en donde yo vivo. Entonces, si te fijas, para la persona ya está siendo más clara a quién le va a dar esta información. Y es lo primero que va a salir en el formulario, amigos. Adicionalmente a esto, hay opciones aquí que tú lo puedes probar si tú quieres. Y si te fijas, dice aquí, crea tu historia opcional. Si dices, explica a las personas cómo registrarse, cómo empezar a usar tu producto o servicio o cuáles son sus beneficios. Tú, si tú quisieras, aquí podrías poner algo adicional. Le podrías poner paso 1. Le podrías decir aquí cómo funcionan los primeros pasos, más información sobre nosotros. Yo creo en qué nos diferenciamos. Tú podrías ponerle aquí a lo mejor, si tú quieres decir, no, pues nosotros somos los número 1 en inmobiliaria por A, B o C. Y aquí lo puedes poner. Yo, la verdad, no quise poner más de estas cosas en mi formulario, pero no veo que esté mal. Entonces, son opciones que tú puedes poner y son interesantes. Productos, obviamente aquí, si tú tuvieras diferente, a lo mejor esa propiedad, a lo mejor puedes poner algo aquí nomás para volverles a decir a las personas de qué estás hablando. Ya dependerá de ti. Esto lo veo más para un e-commerce, la verdad. Pero bueno, a lo mejor tú ya decidirás, si tú quieres decir aquí a lo mejor servicios, puedes decir créditos hipotecarios, compra y venta, renta, no sé, desarrollos en preventa. Ya dependerá de lo que tú quieras poner. Fíjate, prueba social. Esto creo que es muy interesante. Y puedes poner personas que hayan tenido reviews contigo, testimoniales, que puede ser algo que tú puedas poner aquí. Entonces, a lo mejor tú puedes poner aquí una foto de un testimonial, por qué te eligieron, etcétera. Entonces, aquí te pongo ejemplos de cosas que tú podrías agregar. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, amigos, ya es la foto con algo relevante y luego mucho más relevante aquí, para que sepan a qué van a poner la información, podrás poner las preguntas. Aquí ya dependerá de estas preguntas adicionales que tú quieras poner, como también lo puedes poner en mayor intención. Lo único que estaríamos agregando a la opción de mayor intención es esto que estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo aquí. La foto de esta manera y estos textos que están aquí. Ok. Y el overview, que yo creo que es muy importante. Y aquí, si te fijas, yo tengo algunas preguntas múltiples, de opción múltiple. Elige lo que mejor te describa. ¿Eres un agente inmobiliario, un desarrollador o un inversionista? Otro. ¿Qué tipo de proyecto deseas desarrollar? Y si te fijas, aquí ya le puse aquí, vertical, comercial o mixto. Y comparte. Para mí es importante, amigos, no sé para ti, pero si estás hablando de un terreno grande, que es una inversión mucho mayor, quiero saber que esa persona, a quien yo le voy a brindar información confidencial de mi cliente, entonces pueda saber que sea alguien que tiene una inmobiliaria, que tiene su página de empresa o página inmobiliaria, que tiene a lo mejor, obviamente su perfil en LinkedIn, que son personas súper profesionales. Ok. Más en esta época en la que vivimos. Entonces yo te doy aquí opciones que tú puedes hacer y luego, como sabes, pues viene ya lo que todos sabemos, política de privacidad, que pones tu página web. Esta parte de aquí, amigos, que va a ser enseñado en varios, este, ¿cómo se llama? Videos. Y bueno, y al final, si te fijas aquí, le pongo gracias por compartir tu información o tus datos. En un momento estaré en contacto contigo, por lo pronto te comparto información relevante del mercado inmobiliario en Tijuana. Amigos, tal cual. Les estoy enseñando cuál es el embudo que yo hago en mi negocio para que tú lo copies y lo pegues y seas exitoso. Entonces, amigos, puedes hacer estas dos pruebas y fíjate cómo se va a ver cuando llegue este cliente. Va a llegar número uno, llega aquí. Después de aquí, elige estas preguntas iniciales. Después de aquí, vamos a ir a la parte número dos, donde viene tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico. viene la política de privacidad y al final las gracias. Entonces, amigos, aquí te dejo otra nueva forma de poder hacer tus formularios. y qué te iba a decir, que puedas tener éxito en las mismas. Por favor, avísame cómo te fue y si tuviste un mejor resultado en tus campañas de Facebook. Amigos, como ven, la plataforma de Facebook siempre está buscando tener mejoras dentro de su plataforma para que tengas mejores resultados en tus campañas. Pero recuerda que también dentro de mi academia de cracks inmobiliarios, tengo el curso de Facebook Ads y ManyChat, en donde te enseño en más de 60 lecciones cómo estructurar tu negocio inmobiliario y generar clientes. Y convertirlos en el menor tiempo posible a través de esta plataforma. Amigos, y no olviden que todos los martes tenemos entrenamientos en vivo sobre el CRM Cracks Inmobiliarios, en donde te aseguro tendrás muchísimo valor. Así que te recuerdo que te registres en el enlace que te dejo aquí abajo para que no te los pierdas. Y por último, amigos, no olvides que ya está mi libro a la venta en Amazon y lo puedes obtener. Te aseguro que vas a tener muchísimo contenido de valor y sobre todo que hay muchas sorpresas dentro del mismo para ti. Amigos, y por último, te voy a dejar este video en donde te enseño un embudo premium que te va a volar la cabeza, que puedes automatizar de la A a la Z y obtener clientes mientras duermes. Amigos, muchísimas gracias por todos tus comentarios. De verdad agradezco que te tomes el tiempo de dejarme los mismos y que me estés acompañando en esta historia. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.